¡Hola pequeños! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy, como saben, estoy haciendo una saga de videos de una cuenta atrás para Animal Crossing Happy Home Paradise, el DLC y aparte todo lo nuevo que llega a pequeños. Si no han visto los videos, los dejaré por aquí para que los vean y se emocionen. Es un 7 días si vamos para atrás. Y el día de hoy estamos a 3 días de que salga el nuevo DLC, pequeños de que me muero. Y por eso el día de hoy dije, ¿por qué no vamos a ver lo que llega en Facilities? ¿Qué son Facilities? Yo les espero. Les explico pequeños. Si no saben, yo les cuento. El Happy Home Paradise está basado en un juego pasado, un spin-off de la saga que se llama Happy Home Designer. En este juego literalmente todo se basaba en decorar. Llegaban animalitos, todos los días te decían como que, ay, quiero mi casita. Y le hacías la casita a tu vecino, el que tú quisieras. Y si tú tienes una tarjeta Amiibo, tú la ponías y llegaba cualquiera de los que tú tuvieras. Podía llegar tu ataque, que el adino, Isabel, el que tú quisieras que estuviera en tarjeta Amiibo, obviamente. Una vez que llegaba le hacías la casa, todo bonito y todo kawaii, todo chido. Sin embargo, había algo extra que era como el modo historia, por así decirlo. Animal Crossing Happy Home Designer te manejaba 11 diferentes edificios, por así decirlo. Cada uno te brindaba diferentes cosas. Entre ellas está la escuela, estaba el hospital, el café. Había la primera tienda que era como una tienda sencillita. Luego hacían más grande lo que es la escuela. Hacían como una expansión. Luego te daban otra tienda y luego te daban una tienda como que de negocios, como oficinas, más que nada así. Luego un restaurante, luego una tienda departamental como un Walmart, algo así. Luego un concierto, un salón de concierto y al final un hotel. Era todo lo que te daba. Así que sí, eran mucho pequeños. Y era muy divertido porque tú llegabas y hacías todo. Y los animalitos entraron como que en personaje. Era muy, muy, muy chido. En total teníamos pequeños 10 diferentes edificios para poder decorar a nuestro gusto. 11 si contábamos como que la expansión de la escuela, después de que avanzabas en el nivel, te decían como que, oye, la escuela se hizo grande. Oye, esto está más grande. Esto vas a poder hacerlo mejor. Y está muy, muy chido. Porque a mí me encantaba esa parte. Porque lo padre de todo esto es que puedes ponerle una fachada. Puedes ponerle muchas, muchas cosas. Y el día de hoy vamos a hablar de eso. De hecho ya estoy empezando a hablar de esto, pero vean. Les voy a enseñar esta parte del tráiler. Donde hablan de las facilidades. Facilidades, facilidades. Facilities. Edificios. Vean, esa es la primera imagen que quiero que vean. Aquí está lo que es nuestra oficinita. Y al lado es lo que te muestra la primera escuela. Es el primer edificio que nos muestran pequeños. Ahora, el siguiente. Déjenme, le bajé volumen porque estaba muy fuerte. Es el siguiente edificio. Ahí sí, no sé qué vaya a ser. Parece que es como una pequeña tiendita. Ya esa no parece escuela. Parece una tiendita o como un spa. Me gustaría que fueran diferentes edificios. Pero me gustaría que mantuvieran los 10 porque la verdad era muy divertido hacerlos. O puede ser que sea un restaurante. No sé. Ahí es nuestro segundo edificio. Está muy bonito. Luego tenemos otros dos edificios que yo quiero pensar que es uno una tienda de ropa. Y el otro es como un restaurante. Ahí van cuatro. Y si no me equivoco son todos los que nos mostraron pequeños. Sin embargo, ahorita hay más que les voy a enseñar. Esa es la escuela. Y nos platican cómo puedes... Ahí ven. Está muy bonita. Puedes ponerle diferentes colores. Es algo totalmente diferente a Happy Home Designer. En Happy Home Designer había muy poquitas fachadas. No puedes cambiar los colores. Estarán muy predeterminados. Aquí hay un poquito más. Luego al parecer ese es el techo. Luego tienes como que la pintura, la puerta y no sé que sea esa campanita. Yo creo que la campanita es como que un tema en específico. Porque en Happy Home Designer puedes como que decir no que sea una escuela muy moderna. O que sea una escuela muy vintage. O que sea una escuela muy antigüita. Todo eso lo podías checar. Estaba muy muy padre. Me gustaba mucho. He podido ver las pinturas. Y aquí es donde empiezas a armar lo que es tu escuela. Y lo padre de eso es lo que les digo. Que una vez que tú la pones, dices ya está lista mi decoración. Y los animalitos empiezan a actuar literalmente como el papel que tú les pongas. Porque tú puedes decir como que no, pues quiero que Isabel sea la maestra. Quiero que Totaqueque sea un alumno. Entonces ellos se ponían como que en la silla. Les ponía su ropa. Y actuaban como alumnos. Estaba muy chido. Ojalá en este caso de Happy Home Paradise hagan más cosas. Se vea mucho más bonito y se disfrute como que la temática. Me encantaba. Incluso dejabas tu puesto esto. Te ibas y al regresar los veías todavía como que puedes regresar a ver cómo sigue funcionando como escuela. Me encantaba. Me encantaba. Está muy padre porque puedes llevar a cualquiera de tus animalitos ahí. Y se pone muy bonito. Luego también nos mostraron. Esa es la escuela. Es el restaurante. Se ve muy bonito. E igual pequeños. Lo que pasa también es tus animalitos. Uno funciona como mesero. Uno funciona como personas que van a comer al restaurante. Otros como chef. Y de hecho aquí podemos ver como que la primera expansión. Me acuerdo que en la escuela la pasada nos dan un cuadrito. Un pequeño cuarto. Y luego nos hicieron dos cuartos y un como patio. Era lo que yo tendría a hacer. Un patio enfrente y los dos cuartos. Los dos salones atrás. Y aquí es como que donde está la sala. Digo la cocina. Donde están las mesas. Donde se come en el restaurante. Y atrás es la cocina. Ahorita la van a ver. Está muy bonito. Esa es la cocina. 10 de 10. Me encanta. Y aquí está el hospital. También el hospital. Había un hospital también en Happy Home Designer. Lo que era era un cuarto así. Y tenía dos entradas. Lo que aquí usan mucho pequeños. De como ahora tenemos paredes y columnas. Se van a usar para poder separar los cuartos. Ahorita les voy a enseñar una. Aquí está. Esa al parecer es el mismo cuarto. Sin embargo tiene la separación para la camilla. Y la separación para donde está el paciente. Cuando empieza a llegar. Como que empiezan a hacer las notas. La medicina y todo eso. Ahí está. Donde te dan tu receta. Ya casi te van a internar o te van a operar. Me gusta mucho como se ven pequeños. De hecho nos dan aquí el primer vistazo que les estaba mencionando. De como se ve cuando ya están como que en clase. Esta parte. Esa escena que están viendo. Es cuando una vez tú acabas tu decoración. Y hacen como un pequeño video. El cual se ve muy bonito. Todos tienen uniforme. Puedes ver a Viviana ahí de maestra. Me gusta mucho. De hecho es lo más. Eso siento que eso va a ser lo más padre. Vas a poder ver como reaccionan. Y tomar fotitos. Que es lo más bonito de todo. Ahí está. No sé si. No Marlon tiene una cara así medio triste. Pero se ve que está estudiando. Pensé que estaba regañando. Pero se ve muy bonito. Se ve muy bonito. Ahí vemos que son cinco animales que puedes meter. Supongo que pueden ser un poquito más. Pero no sé si habrá un límite. Luego aquí tenemos a los chefs. De hecho incluso tienen como un pequeño uniforme. Se ve muy bonito. Ahí están los dos chefs. Y aquí está a lo que me refiero. Vean. Ahí podemos ver a Pingui. Como si fuera la cajera. Y aquí podemos ver a Sherp. Como si fuera el mesero. De hecho te dice. A ver. Aquí dice completo. Dice. Te voy a ofrecer un poco de más agua. Este. Ya que nadie en mi guardia va a sufrir de sed. Entonces está en su papel. De que viene a mesero. Es un mesero. Va con su jarrita. Y me gusta mucho eso. Está usando objetos. Se ve bonito. Se ve kawaii. E incluso puedes ver a los otros animalitos. Que están como que disfrutando de la comida. Genji en su papel. Eso me encantó. Pequeños. Y sí. Si lo vemos. Es un total. Pequeños. De cuatro. Diferentes edificios. Tenemos. Uno que parece escuela. Nos enseñaron lo que es. Este. Yo creo que el que está atrás. Que vemos ahí. Ha de ser el hospital. Se parece. Me da pista hospital. Entonces la escuela. El hospital. Y el restaurante. Tenemos tres edificios. Como confirmados. Falta uno. Que yo creo que es una tienda de ropa. Y la verdad. Me gustaría que fueran. Diez mínimo. Como la vez pasada. O igual manejaran. Como las expansiones. O incluso. Tienen como que edificios blancos. Como que tú haces este. Y es lo que tú quieras. Decóralo por fuera. Haz otra escuela. Si tú quieres. Una pequeña universidad. No sé. Otro restaurante más grande. Pero que sea como que más. Tú armarlo. Siento que estaría muy padre. Siento que estaría muy 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 chido. Muy 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 chido. Me encantaría. Diez de diez. No me muero. Me acuerdo que siempre que iba. A jugar Happy Home Designer. Lo que hacía era como. Hacía mi escuela. Y decía. Ya ya me cansé. Y le cambiaba la fachada. A una fachada un poco más moderna. Y cambiaba todo por dentro. O me iba a las tienditas. Y primero le tenía una tienda muy chafa. Y luego ya cuando era popular. Le iba cambiando a ser más moderna. Está muy muy padre. De hecho. Si no me equivoco. A ver. Déjame adelantarle al trailer. Se ve un restaurante. Un restaurante. Aquí está. Este mero. Este es el que quería ver. Qué bueno que me acordé. Si no. No lo voy a postar el video. Esta parte. Aquí se ve también que este restaurante. Es parte de la decoración. Entonces tenemos un restaurante. Este restaurante. Bueno. Es una cafetería más. Una cafetería. Un restaurante. El hospital. Y la escuela. Ahí están cuatro edificios. De que son los que se ven en el trailer. Puede ser que sean esos pequeños. Y lo que podemos ver aquí. Por ejemplo. Es de que nada más es un solo cuarto. Lo que pareciera ser. Igual podemos ver que están en su papel. De que vienen a comer. Aquí podemos ver a la tigre. No me acuerdo cómo se llama. Whitney. Creo. No. Esa es la loba. No me acuerdo cómo se llama. Blanca. Creo que se llama esta tigre. Que está en su papel de mesera. Y hasta atrás está Leoncio. Como si fuera el. Ay. ¿Cómo se llama la cajera? El cajero. Y ahí está. Se ve muy bonito. Los muebles están muy bonitos. Me gustan mucho. Incluso se ve muy. Hipster. Muy cottagecore. Muy. Ay no me encanta. Se ve muy estétic. Todas las tomas esas se ven muy muy estétic. No sé por qué está Tere ahí. Pero. Pero. Se ve muy bonito pequeños. De hecho. Esa es la escuela. Yo creo. Que así. Ah miren. Ahorita me estaba dando cuenta. Esa es la escuela. Capaz. Y el animal que tú pongas como director. O representante. O maestro. Va a salir como que. Aquí está. O tal vez. Un animal te va a pedir como que. Oye. Esta es una escuela. ¿Crees que me la puedes hacer? Y en este caso fue Tere. No sé si sea como que al azar. Pero se ve muy padre. Me gusta mucho. Y me gusta mucho que tú. Inaugures un lugar así. Y salgan todos para tomarse la foto. Siento que se vería muy bonito. Le da un detalle extra. Le da como. Ese. Esa renovación. Se siente más bonito. Pero. Sí pequeños. Hasta ahorita son los que yo sé. Y los que hemos visto. Espero que cuando salga la actualización. Podemos ir y ver todos los edificios. Porque la verdad. Tengo ganas de ver cómo se va a ver todo. Me encantaría que hubiera. Lo que les dije. Y no sé. Que agregaran más. Que les gustaría que hubiera pequeños. Que hubiera no sé. Un cementerio. Que hubiera un parque de diversiones. Que hubiera como un edificio. Que sea un parque de diversiones. Y tú puedes hacer como parques de diversiones adentro. Eso me gustaría mucho. Definitivamente es algo que me encantaría. 10 de 10. Y pues sí. Que mantuvieran lo que es la cafetería. Una tienda departamental. La tienda departamental me gustaba mucho. Porque eran dos pisos. Y abajo era como que ponía ropa. Y arriba ponía como que accesorios. O como televisiones. Y así estaba muy chido. Me gustaba mucho. E incluso había hecho una oficina muy padre. Me gustaba mucho. Tengo un muy bonito recuerdo de Happy Home Designer. Si no lo han jugado pequeño. Se los recomiendo. Y si no. Espérense. Ya faltan 3 días. Para Happy Home Paradise Pequeños. Y sí pequeños. Eso sería todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Pequeño. Recuerden que si les gustó denle like. Compartanlo. Suscríbanse. Para que este pequeño canal crezca. Si tienen cualquier otra duda del video. De otra cosa del DLC. Recuerden ponerlo abajo en los comentarios. A mí que me encanta leerlos. Y contestaré sus preguntas lo más pronto posible. Me encanta el chisme. Ya saben. Y sí pequeños. Eso sería todo por el video de hoy. Les mando abrazos. Pizzas. Pulbitos gays. Y los veo. Cuando falten. Dos días. Para Anime Crossing New Horizons Pequeños. Cuídense mucho. Los quiero. Bye. Subtitulado por Jnkoil.